Bueno, hoy en la Pierra de Frutona nos vamos a hacer el cabra verá amanecer y me he encontrado aquí con una furgoneta que claro ¿Quién será, será? Lo sabéis Dormido como un tronco, hermano Así se lo monta la Pierra de Frutona 7 y media de la mañana Un día de mierda Día de mierda, pero bueno nos lo pasaremos bien, eso seguro Bueno, hoy nos vamos a ir a ver amanecer bien prontito para empezar el 2020 con alegría Después de un desayuno estupendo como ya habéis visto nos vamos aquí la nega la nega fluorescente la superichi que ha pasado la noche estupenda y el calvo loco nos vamos para arriba a ver si yo creo que vamos a tener suerte yo voto a que sí yo no estoy muy segura laichi dice que no, pero yo voto aquí hoy sí que no se hace bueno así que ahora nos vemos ala, piara 3,51 las cosas que se encuentra uno en el monte a la silla de la mañanza y si, efectivamente es un plato vaya tela lo que no nos pase es maravilloso nosotros por gusto y es trabajando pero bueno, es lo que hay y la hizo y estos son los amaneceres que nos gustan no ha podido ser no ha podido ser que día es el hijo, eh que día es relajar a tope tenemos días así estamos mal acostumbrados a este diciembre esto es lo que es buscadería esto es agua de nieve, ¿no? vamos 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 bueno y si, empezamos 2020 no vemos amanecer fase 1 fase 2 vamos a hacer un par de montecitos que están cerca está cerca la niebla nos confunde y no iba a llover nos estamos poniendo de agua como el Kiko y una vez más queridos espectadores estamos sin camino yendo a la deriva y hemos decidido bajar 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 y cuidar a la pobre Negachi que mírala pero bueno seguiremos disfrutando muchos jefes y mucha hostia no, no qué pena qué pena qué pena también este creo que sí que la he grabado de dolor ¿otra vez? ¿otra vez? chaval claro, mira se ve ya chaval